Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, seguimos desde la mano de nuestra Reina del Cielo, en esa gran advocación de Nuestra Señora de la Merced, oh Virgen de las Mercedes, redentora de cautivos, pon alas de libertad en el alma de tus hijos. María exhorta a Pedro a fundar una orden con el fin principal de redimir a aquellos cristianos cautivos. Ocho días después, en la Catedral de Barcelona, nacía la orden de la bienaventurada Virgen María de la Merced para la redención de cristianos cautivos. El escudo de la merced se coloca sobre el pecho de los que deben ejercer la caridad en grado heroico, en fuerza de un mandato divino. La mayor importancia en el sentido cristiano se lo da la cruz. Así lo dejó consignado el rey Jaime al confirmar el escudo para que perpetuamente llevasen la cruz de plata sobre las almas de Aragón en honor del Señor. Quienes lo portan han contraído delante de Dios el solemne compromiso de ser redentores de almas, llegando para ello hasta la voluntaria entrega de la propia vida, si fue necesario para imitar a Cristo, pues nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. La Santísima Virgen en su advocación de la merced fue nombrada madre y fundadora de la orden y las imágenes tienen ese blason en su pecho, tal como lo usan los religiosos de hoy. Por eso, oh Virgen de las Mercedes, redentora de cautivos, pon alas de libertad en el alma de tus hijos y pedimos por todos esos mercedarios que están allí, en ese, en ese, en esa diócesis, en ese, en ese, donde ellos hacen vida en ese seminario de la orden de la merced. Desde aquí los saludamos, desde Radio Natividad les enviamos un abrazo. Especialmente saludamos al Padre Juan, quien siempre ha estado junto a nosotros. Por eso deseamos que, de manera muy grata, nuestra Santísima Virgen los cuide, los proteja, para que ellos sigan llevando esa gran orden de la merced en su pecho, en su corazón y en sus vidas. Iniciamos hoy esta gran novena, sabiendo que ya se va a iniciar, dentro de poco, esa fiesta Nuestra Señora de la Merced, ese 24 de septiembre. Por eso, hagamos esta novena con mucha fe y con mucha devoción a esa Madre de la Misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentura de cautivos y Reina de los cielos y tierra, ante tu altar postrados aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de Madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende a nuestra súplica y remedia a la necesidad que en esta novena te presentamos. Amén. Quinto día de la novena a Nuestra Señora de la Merced Clementísimo Señor, Padre amoroso y benignísimo, Creador nuestro, somos pecadores y por ellos merecedores de castigo en este mundo y en el otro. Más por tu infinita misericordia, nos concedes un refugio seguro en la protección de tu Santísima Madre. Continúa derramando sobre cuantos la veneramos como Madre de Merced y Misericordia, tus divinas bendiciones, para que libres de los peligros de este mundo, para que nos libres de todos los peligros y lleguemos con su protección al puerto seguro de la gloria. Amén, amén y amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como Madre de Dios, Hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad todos los medios y gracias que necesito para mi salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a ti, gloriosa Madre de misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, la estabilidad cristiana de la familia, la paz de tus hijos, el descanso eterno de nuestros queridos difuntos, especialmente el de mi familia, el de mi Padre, que nació en este día 24 de septiembre, y pedimos por todo ese seminario de la Merced, por todos los que hacen vida allí, por todos esos padres que poseen esa orden de la Merced. Virgencita, cúrelos y protégelos. Ruega por todos, Virgen bendita de las Mercedes. Amén. Nuestra Señora de la Merced, hoy imploramos tu misericordia para con nosotros. Tú, que eres madre de los privados de libertad, enséñanos a recuperar y mantener la libertad interior de los hijos de Dios. Dios, haz que nadie nos impida amar y ser amado, perdonar y ser perdonado, y creer en la fuerza del bien, en nosotros y en nuestros hermanos. Danos fuerza por la cruz de tu Hijo, para que no nos dejemos vencer por las circunstancias adversas. Aliéntanos para que no nos cansemos en la lucha por la justicia. Ayúdanos a mirar nuestros hermanos con ojos misericordiosos, a los que nos hacen el bien y mayormente a los que nos hacen el mal. Sé, tú, nuestro consuelo en las horas de tristeza y aflicción, e infúndenos ánimo para seguir adelante. María, llena nuestra oración, lleva nuestra oración a Jesús, para que llegue por el Padre, por él al Padre, que nos ama como sus hijos, hoy y siempre. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos. Amén.